Muy buenas a todos, soy Dalve, estamos aquí en el Mountain Blade Warband en un asedio Y bueno, esto está súper complicado porque... Está viniendo mucha peña Se han roto los primeros muros Me quedan dos vidas A mí me queda una o algo así ¡Gilipollas! No te pongas en medio Mierda, estoy en la casa en la que estaba atrapado Y están aquí tocando el piano Sí, sí, la gente se pone a tocar la música Hay flautistas y cosas de esas Bueno, se me está en bolelero típico toda la vida Bueno, he matado a otro Voy 3-4, chavales Que lo peto Mira, Jalunés va igual que yo ¡Gilipollas! Me han matado, se acabó Se acabó la vida Me queda la última vida todavía No A mí también me queda algo de vida Pero si es que ellos tienen muchísimas tropas O sea, nos van a petar a poco Porque, tío, ya hemos perdido muchas tropas Y como no pueden resucitar Pues a la mierda ¡Espan! 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 Me ha metido un huevado en recargar Yo estoy aquí en una caseta ¿Por qué no ha recargado? Joder Es que se me laguea esto Se me queda pillado Quedao, otra mierda, vaya justo y ven ahí a tomar por saco Hasta la próxima ronda nada Joder A mí se la había pillado, ahora me cago Esta es épica, tío, esta batalla es épica Bueno, he quedado mejor que vosotros, generales de mierda Moríos de alasco Talbert sigue vivo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde estaba Albert? A ver cómo estaba Lut Talbert Yo no lo veo, no lo encuentro, tío ¿Dónde estás, tío? Aquí en una caseta Ah, yo te veo, uno a uno Tío, esto es imposible Ah, que te has matado una vez y has matado una persona Yo que sé Sí Yo me he quedado cuatro o cinco Yo me he quedado tres o cinco Es que aquí el mejor es el Lenny El Lenny, sí Yo no sé cómo matáis tanto, o sea, las balas no dan Mira, mira El que está tocando el piano se llama The Royal Piano Guard Fucking boss, tío No te encuentro, Dalbert, tío A ver En la caseta Si yo no me he movido Estoy buscándote con el Ahora te he pillado Vale, perfecto Podrías disparar y tal, ¿eh? No No te obligo ni nada La cara de Dalbert es un tío ahí feo Cobra pipa Te quedan tres vidas, ¿no, Dalbert? Yo he quedado un huevo, pero es que Tu personaje tiene una pipa ahí Sí, sí, en la boca Mira, es puro, así que callad Nada, pero la pipa es mejor Es más señoría la pipa Ya, pero estamos en la guerra No nos importa nada Das al cristalos que están arriba Eso es, mermado Que arriba hay mucho Que ya no sé si están tomando la bandera, ¿no la ves? Que está cayendo por abajo Estamos un perreo Esta ronda está súper perdidísima Ahí da, Dalbert, ahí Aguanta Es un malvado, Dalbert No te mueves, eres un cobarde Muévete ya Me han dado, me han dado Ya, ya nos vemos Ya sabemos que te han dado No hace falta que lo digas Dentro de casa estamos Bueno Porque Hay peña, pero Ahí encontrarás al del piano Al peor piano encontrarás Eh, escucha, yo Yo no puedo jugar más, ¿no? No ¿Cuántas vidas tienes? Ah, ya he terminado A ver, ¿dónde está ¿Dónde está mi nombre? Yo era Proust, ¿no? Están últimos Pone uno Hemos terminado la ronda Hemos perdido Qué bien Bueno Tampoco era tan extraño, ¿sabes? Hasta la próxima Adiós